Hola, qué tal compañeras, amigos televidentes, muy buenas tardes, así es, en efecto, más de 40 gremios agrícolas y ganaderos advierten al gobierno la posibilidad de que el Estado ecuatoriano pierda más de 6 mil millones de dólares por la merma en los recursos para la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario que se encarga del establecimiento de procesos de calidad, tanto dentro como para afuera del país Lo resumimos en el siguiente informe Aunque el monto que destina el gobierno, 40 millones de dólares anuales para el control de plagas y enfermedades agropecuarias así como la calidad de los productos, es absolutamente marginal frente al monto que podría perder el país el presupuesto de 2022 tiene una merma que preocupa al sector Es decir, que si hacen una comparación, 24 millones versus 20 mil millones de dólares en riesgo obviamente es una inversión que el Estado tiene que asumir Vemos que esta merma en presupuesto puede comprometer la sanidad, la animal, vegetal e inocuidad de los alimentos al interior del Ecuador y obviamente comprometer a un sector que está otorgando más de 2 millones y medio de puestos de empleo Son más de 40 gremios agropecuarios que alertan al gobierno sobre la necesidad de recursos para que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario pueda garantizar la calidad y prevenir plagas y enfermedades de productos agrícolas y ganaderos Es decir, que no solo estamos poniendo en riesgo 6.650 millones de productos que se exportan sino que estamos poniendo en riesgo más de 10 mil millones de dólares de la producción nacional Y la pérdida de calidad no será solamente en productos que se consumen en el país sino también en los productos que se exportan, cuyos destinos son aún más estrictos que el Ecuador Si nosotros queremos mantener los acuerdos comerciales ya firmados y para los acuerdos comerciales penideros con las 10 primeras economías del mundo tenemos que tener una agrocalidad totalmente fortalecida Por ello sostienen que por no invertir 40 millones de dólares anuales el país podría perder más de 6 mil millones de dólares que es el promedio de las exportaciones agropecuarias entre 2019 y 2021 Así las cosas de estos gremios agropecuarios del país piden una reunión urgente directa con el presidente de la república para explicarle las implicaciones que tendrá para la calidad de los productos de consumo nacional y de exportación la merma en los recursos de esta agencia de regulación y control fito y zoosanitario